Empezamos a potenciar nuestra propuesta de reforma de la estructura orgánica funcional, lo que tiene que ver con la carrera administrativa, lo que tiene que ver con la reivindicación de las funciones del conjunto de los compañeros. Esto para nosotros es muy importante, por eso nosotros venimos a darle el apoyo a los compañeros y algo de lo que nosotros sabemos, porque para el trabajador no docente es una cuestión capital el tener la estructura orgánica funcional, porque eso es lo que determina su carrera, que no vayan a pensar que eso era un beneficio para los trabajadores no docentes, sino que es un beneficio para la universidad, porque aprovecha lo mejor que tiene la estructura departamental, que es la no repetición de las tareas, y eso hace que sea mucho más eficiente el trabajo en la universidad. Por un lado, y por el otro lado, porque establece claramente la diferencia entre lo que es la administración que la hacen los políticos y la gestión que la hacen los trabajadores. Entonces, eso crea un clima armónico en términos de cómo se lleva adelante la universidad, y la verdad que es una urgencia y una prioridad trabajar sobre la planta no docente. La realidad indica que por ahí hay funciones que se cumplen y no están los cargos, hay una suerte de invisibilidad de lo que se hace. Uno tiene que armar la planta pensando no en dos años ni en tres, sino en veinte, porque hoy por hoy las tecnologías están cambiando tanto, que cada vez más la asistencia del claustro no docente se convierte en algo absolutamente esencial para que se pueda llevar adelante la tarea del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy hemos tenido una reunión con el rector donde él ha manifestado su acuerdo para que haya reunión entre los trabajadores y los funcionarios políticos para lograr entre todos crear la estructura que esta universidad tendría que tener. Por lo tanto, es muy importante la determinación de una estructura en una universidad que además ha sido golpeada, ha tenido un pasado de una historia que realmente ha sido bastante cruenta. Nosotros como sindicato nos sentimos absolutamente responsables del desarrollo de la universidad y por supuesto del crecimiento del conjunto de los compañeros. La verdad que la respuesta de los compañeros y de las compañeras cuando les hicimos la propuesta de venir a trabajar sobre la estructura fue maravillosa.